Gracias Carolina, gracias a los compañeros Francis, Gerián, los técnicos que nos permiten llegar hasta sus hogares cada día. Una gran oportunidad y una gran ventaja para nosotros que podemos conversar con ustedes, de verdad, introducir temas que a lo mejor la gente ni está pensando. Yo no puedo hacerlo de otra forma que no sea siendo técnico, que es lo que he sido toda mi vida, técnico en el área penal. Mire, los delitos tienen una estructura, una estructura, una conformación. Y esa conformación tiene que ser lógico que tenga esa conformación porque los delitos se refieren a hechos, a circunstancias de los seres humanos que en un momento dado realizan una acción, una acción positiva, no en el sentido de la calidad del acto, sino en el sentido físico. Hacerla positiva porque la inacción a veces puede ser considerada delito, pero regularmente el delito es acción positiva. Lo que quiere decir que cuando se analiza esa acción positiva, que es un delito, hay que revisar, hay que determinar su estructuración para ver si los elementos que ese delito contiene están ahí y se produjeron real y efectivamente. Yo ponía el ejemplo hace un rato, está más temprano, y decía, cuando se va a hablar de homicidio, el artículo 295 del Código Penal dice, el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Incluso ese artículo, la redacción de ese artículo tiene un error garrafal. Y es lo siguiente, nosotros tenemos una tendencia a confundir lo voluntario con lo intencional y son dos cosas totalmente diferentes. Le voy a explicar por qué. Las violaciones a la ley de tránsito o a la ley de circulación, en este caso la 63-17, que provocan golpes, heridas y hasta muerte, una muerte con un vehículo de motor en una labor o en una actividad de tránsito normal no constituye un homicidio porque no es intencional, pero sí es voluntaria. ¿Saben por qué? Porque el acto de manejar un vehículo de motor, sea motocicleta o lo que es un acto voluntario, pero no se considera homicidio. Por eso, el error del Código Penal está en decir que el que voluntariamente, el Código Penal que anda en las cámaras, que es un proyecto, no dice voluntariamente, dice el que dolosamente, y el dolo es una conceptualización jurídico-penal, que cuando a un abogado le dicen, fue con dolo que realizó ese acto, entonces la gente, inmediatamente ese abogado entiende qué se está refiriendo. Voluntad e intención combinada en una acción, eso es dolo. Ahora bien, el tema aquí está en que lo que se planteó en el juicio ayer, bueno, durante todos estos días, no tuvo en consideración una serie de elementos estructurales de los delitos y sólo Eduardo Núñez pudo sacar a relucir, porque lógicamente tiene a su cargo la defensa del principal acusado de todas estas acciones delictivas, delituosas, supuestamente delituosas. Entonces, él planteó claramente por qué no encajaba a su cliente en lo que le estaban planteando. Colisión de funcionarios, bueno, él no ha sido funcionario nunca, tú no lo puedes acusar de colisión, porque en definitiva, dentro de la estructura de ese delito, una de las características y condiciones básicas de ese delito es que usted haya sido o es al momento de cometer el hecho que usted fuera o haya sido al momento de cometerlo un funcionario público, una persona designada por el Estado para una función pública. Pero sobre todo, sobre todo, se refirió a un tema que no se ha tratado aquí, que es el tema del lavado de activos. El lavado de activos para mí es un delito inventado, es un invento, un invento de la necesidad que tenían los norteamericanos de imponerle a Latinoamérica, a Latinoamérica, imponerle una agenda para perseguir el narcotráfico en todas las, los vericuetos que pudiera tener el narcotráfico como una especie de actividad empresarial que es lo que es el narcotráfico, viniendo del delito. Pero, por ejemplo, el lavado de activos como delito no tiene objeto, es un delito sin objeto. ¿Saben por qué? Porque si yo estoy cogiendo dinero malo y lo estoy poniendo como dinero bueno, que da empleo, que paga impuestos, ¿dónde está el daño? ¿dónde está la maldad? El derecho penal teóricamente plantea un principio que es el principio de lesividad. No puede haber un delito penal si no hay una lesión culpable a un bien jurídico protegido. ¿Y cuál es el bien jurídico protegido que protege precisamente el lavado de activos? Ninguno. Es simplemente que lo que se quiere es atacar una labor ilícita por todos los medios. Se han inventado, es un invento, el lavado de activos. Porque no tiene, y no solamente eso, en la ley nueva, la ley de nosotros, el artículo 7 de la ley crea lo que se llama el objeto, la acción subjetiva, o sea, el delito subjetivo del lavado de activos, una cosa que es totalmente contraria a todo principio. Es decir, si yo creo que Carolina, que no puede justificar todos esos cuatro que tiene, pero yo no tengo nada que me diga a mí que ella está cometiendo algo ilícito, pero ella no me puede justificar esos cuatro. Tú tienes que estar lavado. Los subjetivos son superficiales. Sí, sí. A partir de ahí, yo te puedo perseguir basado en el artículo 7 de la ley. Una cosa que eso no tiene punto de comparación por la desgarantía que representa para todos los ciudadanos. Porque la gente está viendo la ley y está viendo ahora mismo lo que está pasando con el juicio este, y piensa en aquello. Pero ¿y cuándo sea tú el culpable? O sea, tú tienes que ver la ley como un asunto de tipo general que algún día se te puede aplicar. Entonces, no podemos verla simplemente en el momento. Están acusando al chamo de bandido. Oye, y si un día, con una ley que es ilegal, sí, pero es al chamo, ese es un responsable, un sinvergoncita, está bien. Y el día que vengan contra mí, es como la famosa frase de Bertolt Brecht. Un día vinieron y se llevaron presos unos campesinos. A mí no me importó porque yo nunca he sembrado nada. Después vinieron y se llevaron presos unos obreros. A mí tampoco me importó, yo no soy obrero. Después se llevaron unos estudiantes. Yo no estudio. A mí no me importó tampoco. Pero vinieron y me llevaron a mí y ya no había tiempo. O sea, eso es lo que hay que ver en la sociedad. Pues volviendo finalmente al lavado de activos para que el chamo deje de hacerme señas. Está ahí como un tráfico de lo de antes. Miren, señores. Miren, señores. Eduardo Núñez planteó que el principal elemento que no es parte de la construcción del delito de lavado de activos, pero sí es parte fundamental para su juzgamiento, es la existencia de un delito precedente. Es decir, para yo poder condenar a una persona por lavado de activos, tengo que tener la información, aunque no necesariamente prueba ni a esa persona condenada por eso, pero sí tengo que tener la información de que se está dedicando a un delito penal que es precedente al delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos es independiente en sí mismo, pero necesita de la existencia de ese delito precedente. ¿Por qué? Porque el lavado de activos es colocar dinero de crímenes, de crímenes anteriores, convertirlo en dinero bueno, meterlo al sistema económico. A ver si entendí, que si tú me das, si tú eres un narcotraficante, por poner un ejemplo, claro. Exacto, exacto. Y tú me das 100 millones de pesos para yo lavarlo, invertirlo, limpiarlo. Exacto. No me toca ningún tipo de sanción a nivel penal. Sí te toca, porque tú estás lavando mi dinero sucio. Pero entonces tú lo que planteas es como que no. Pero que yo tengo que probar en el tribunal que ese dinero te lo di yo, que me estoy dedicando a una labor ilícita, te lo di yo y ahí tiene que venir definitivamente un mecanismo de prueba de mi relación contigo en el plano económico. Y de que tú sepas que ese dinero viene de un ilícito. Exacto. Pero mi condición de narcotráfico no está sujeta al escrutinio en cuando se valore tu violación a la ley de lavado de activos. Son independientes, pero al mismo tiempo. Que eso es lo que se da con los testaferros también, que es difícil de probar. Pero el testaferrato no está en la ley como testaferrato. Peor aún. No lo está. Peor aún. ¿Por qué? Porque, óyeme, Eduardo lo dijo con esta frase y yo la voy a repetir. Carajo, qué muchachos más brillantes. Eduardo dijo lo siguiente. La deuda acumulada de la República Dominicana en términos institucionales no se le puede cargar a estos acusados de corrupción en este momento. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no entiendo por qué razón los, yo no sé qué calificativo ponerlo, los legisladores de este país, los honorables señores, miembros de las cámaras legislativas, se han pasado 20 años con un código penal sin aprobarlo. Por favor. Esa es una deuda. El príncipe se dejó llevar del grupito de la valla que son los dinerales. Esa es una deuda que nosotros tenemos. Y entendieron que se tenía que parar si no era con el aborto incluido. Ahora, ahora estamos necesitando encarecidamente una serie, una serie de tipos penales que están en ese proyecto de ley, pero que el código penal dominicano no lo tiene. El código penal anacrónico, desfasado, vetusto, viejo, atrasado, que debió estar enterrado hace tiempo porque ese código es de 1809, creado por una comisión nombrada por el emperador Napoleón Bonaparte, que lo dijo después en su memoria. Mi gloria no son mis grandes batallas, mi gloria son mis códigos, sobre todo mi código civil. Él se enorgullecía de eso. Amado, muchísimas gracias. Ese es nuestro gran problema. Tenemos una deuda acumulada y ahora estamos sufriendo los embates de esa partida de ignorantes que están ahí, haciendo leyes malas, haciendo disparates cuando las cosas importantes no se han dedicado a prepararlas. Extraño en mis concepciones. El culpable es ello. Culpable es el pueblo que lo elige, que no sabe elegir. Mira lo que eligió allá una senadora. Te agradezco el enriquecimiento. En este caso ilícito de mi parte. La idea es tuya. Muchísimas gracias, amado José Rosa. Vamos a recibir una llamadita. Si tenemos un sistema político que nos impone a nosotros a elegir nuestras autoridades por constitución y clase política, debemos elegir lo mejor. Y sobre todo que para la función del legislador tenemos más que suficientes muestras de cuáles serían los requisitos. Por lo menos, ser licenciado en Derecho. Tenemos una llamadita para hablar de leyes. Muy bien. Una base patana. Mira la de San Cristóbal. Digo la de Montecristo. No te vayas muy lejos. Ven más cerca. Buenos días. Adelante. Buenos días. Espero que salga yo como senador. Buen día. Buenos días. Me parece que salga yo como tener un disco.